¿Cuántos años? 25. ¿Y a qué te dedicas? Estudio nutrición y trabajo en una billetera virtual. ¿En una billetera virtual? Así es. ¿De las criptomonedas y...? Sí, la del limón. No sé si la conocen. ¿La del limón? Sí, Agustina. ¿Una idea tuya, anotarte? De una amiga. O sea, me anotó hace un montón. Y después me tenía acá que me anotó otra persona y no sé quién. ¿Ah, sí? Sí, porque la foto que subieron es de mi cumpleaños, que fue en julio. Y mi amiga me había anotado mucho antes, así que una incógnita. Pero acá estás. Acá estoy. O sea, nadie te dijo, te anoté yo, te anoté yo. No, al principio mi amiga, pero bueno, ahora no sé. Agustina, la pregunta. Oasis fue una popular banda de rock inglesa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Los hermanos Noel y Liam Gallagher, de Manchester. Fanáticos de Manchester City, muy futboleros los dos.